Tienes que comer verduras y te tienes que bañar Directo al salón de clases, te los puedes encontrar Deja el llanto, pasará, ánimo hay que intentar Sí, Pisape, aquí están, te harán que baile sin parar Cuando hay algún problema, a Sí, Pisape, hay que llamar Te pueden ayudar, son Sí, Pisape Si te prohíben ver la tele, con ellos no te aburrirás Te castigan aún sin razón, piensa en ellos y hay acción Cuando hay algún problema, a Sí, Pisape, hay que llamar Te pueden ayudar, son Sí, Pisape ¡Sí, Pisape! Es mía, toda mía Por fin, después de sudar como nunca y levantar montones de gracias de los perros Para venderlas en el supermercado como fertilizante para hongos salvajes Llegamos al mejor lugar de todo el mundo Al único lugar donde podíamos conseguir la última tarjeta coleccionable de moda ¡La tengo, Pisape! ¡La tengo! ¡El casco es nuestro! Es la tarjeta que nos falta para terminar el álbum y conseguir el casco virtual ¡Sí! Oh, ya, cuidado Es que van a pisarme Podemos verte, Inby, tranquilo ¿Cómo supieron que estaba aquí? ¡Soy invisible! Ah, se te quedó comida en los dientes, Inby Hola, papanatas No hay tiempo que perder Fuera de la alfombra, niña mutante Porque la vamos a usar cuando nos den nuestro casco Sí, ¿y qué? Yo tengo tres de esos cascos y no sirven de nada ¡No! Oye, esa mentira pesa más que un basurero ¡Ah! ¡La tarjeta, no! ¡Ay! ¡Mía! ¡Ven conmigo! ¡Mía! 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 ¡Ay! No ¡Auxilio, Zappé! ¡Me atacan unas palomitas gigantes! ¡Mía! 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 Oye, se vuelven agresivas con tanta mantequilla Si le ponen un dedo encima ¡Le cepilaré la cabeza con sed hirviendo! Está amargada porque le tocó ser niñera ¡Claro que no! ¡Mía! ¡Mía! ¿Una bolsa de palomitas? Oye, Zappé, Evelina es miembro de la Sociedad Protectora de las Palomitas Mutantes ¡Qué horror, Zappé! Imagina cuando tienen que contarlas para saber si están todas ¡Nasti! ¡Oh, no! ¡Mira, Zappé! ¡Ese ladrón tiene nuestra tarjeta! ¡Nasti! ¡Nasti! Aquí tiene ¿Qué? ¿Jamás había visto un boleto en su vida? ¡Mía! 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 ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Saludos intergalácticos! ¡No me digan esas tonterías, niños! ¡Boletos! ¡Oigan! ¡Zipi y Zappé! ¡Ya sé que soy invisible! ¡Pero espérenme! ¡Esa voz! ¡Harrison Simpleton! ¡Mi héroe! ¡Qué alegría conocerte! ¡Soy tu admirador! ¡Pero esperaba que fueras más alto! ¡Amigos! ¡Puede verme! ¡La máscara me hizo perder mis poderes! ¡Pero no me importa! ¡Soy famoso! ¡Muy bien hecho, Indy! ¡Aprovechalo! ¡La fama dura poco! ¡Oye, Zappé! ¡Desde este meteorito hay una gran visibilidad! ¡Quítate de encima! ¡Zappé, Auxilio! ¡Me está succionando un hoyo negro! ¡Las pauses del tiburón están en la tercera galaxia, Zappé! ¡Ya vi sus espantosos dientes! ¡Que empiece el plan B, hermano! ¡Y qué tal un chocolate intergaláctico, ¿eh? ¡Desintegración inmediata! ¡Ay, mi vestido! ¿Qué estás haciendo? ¡Parezco un pastel de cumpleaños! ¡Saludos, intergaláctico! ¡Está peluda! ¡Mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Nasty! ¡Esos dos están escapando con nuestro casco! ¡Primero muertos! ¡Sabe, siento que se me atoró la cabeza en un sándwich de paté! ¡También hay una coliflor aquí abajo! ¡Suéltame, nena, niño apestoso! ¡Es Evelina! ¡Llama a una ambulancia! ¡Sí, Pilato, ¿qué? ¡La tarjeta! ¡La tengo, Zappé! ¿Eh? ¡Mía, mía, mía! ¡Aaah! ¿Qué es, Zipi? ¿Pisaste una goma de mascar? ¿O tocaste a la horrible, Develina también? Algo peor, Zappé. Ese niño mocoso me mordió y se robó la tarjeta. ¿Dónde estás, Nasty? ¡Ay, tengo chicle pegado! ¡Oye, ya encontré la salida, Zappé! ¡Hola! ¿Me das tu autógrafo? ¡Vámonos de aquí! ¡Saludos, Intervalácticos! Jamás podrán escapar. Son todos nuestros. Adiós, fama. ¡Mía, mía, mía! Adiós, papanatas peludos. Atrápalos, Zappé. ¡Danos nuestra tarjeta albóndiga apestosa con pañales! ¡No, mía! ¡Atrápalo, ya! ¡Ya, casi! ¡Ah, lárgase! Evelina, acabas de despertar al monstruo de la escalera. ¡Ay! ¡Ay! Apuesto que esto se pondrá peor. ¡Mía, mía, mía! ¡Picha, mía, mía, mía! ¡Ese enano ladrón se está... ¡escapando! ¡Ya te tengo! ¡Ay, no! ¡Mi bolso se atoró! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es de marca y me costó una fortuna! ¡Ay! ¡Es su culpa, papanatas! ¡Zinny, Zappé! ¡Alto de emergencia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Inviseras invisible, pero cómo pesas! Y ahora, a perseguir a esas palomitas. ¡Sí! ¡A mi bolso! ¡A mi bolso! ¿Seguro que Nasty entró aquí? ¡Por supuesto! ¡Lo atraparemos por sorpresa! ¡No! ¡Ay! ¡Va a comer! ¡Ay, el niño manzón! ¡Y se ve mucho peor que el pie de pavo que hace mamá! ¡Mía! ¡A mi bolso! ¡A mi bolso! ¡A mi bolso! ¡Ay! 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 De seguro se comió a Nasty! ¡Corre o nos comerá a nosotros! ¡Para qué corno si soy invisible! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mía! ¡Oigan! ¿Qué le hicieron al pobre Nasty? ¡Pregúntale! ¡No puede ser! ¡Mía! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Un calor tan extremo es terrible para mi piel! Bueno, parece que al final la tarde no estuvo tan mala para Evilina y compañía. Después de todo, tienen triple queso y dobles anchoas en la cara y en el cuerpo. ¡Mira esto, Evilina! ¡Te ensuciaste! ¡Debería darte vergüenza! ¡Ay, me las van a pagar! ¡Todo es su culpa! ¡Ya no soporto tus mentiras, Evilina! ¡Estás castigada por un mes! ¡Ay, pobre pequeñito! ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Quieres que te compre unas palomitas? ¡Vamos a casa, Angelito! ¡Pero primero deshazte de esa horrible tarjeta! ¡No! ¡Mía! ¡Mía! ¡Por fin es nuestra! ¡Ya los tengo, niños! ¡No me enseñaron sus boletos! ¡Gracias! ¡Aquí tienen! ¡Era nuestra! ¡Toda nuestra! ¡Se lo que copiaron el verano pasado! Una paleta, aunque sea una de esas baratas que no saben a nada Sí, los hombres no ruegan por paletas, solo de chocolate No hemos visto a nadie en siglos, en algún momento tiene que pasar un taxi como ese ¡Un taxi como ese! ¡Alto! Papá dijo que no viajáramos con extraños Sí, pero papá no dijo que no podíamos viajar con extraños Si estábamos solos y perdidos en una autopista A punto de freírnos como papas fritas y con un callo en el pie derecho ¿Tienes un callo? ¿Y por qué no me lo dijiste? Buenas tardes Hola A la calle Patinón 67 Tal vez además de su mal gusto, esté sordo No hay problema ¡A Patinón 67! Creo que se molestó un poco por el grito No te preocupes, yo sé bien el camino y la casa está... ¡Para allá! ¡Más! Soy Truquini, el zombi taxista, disculpen Y mi trabajo es atrapar a niños que reprueban la escuela ¡Venga esa mano! ¡Recuérdame no volver a pedir una mano! Y estos son mis amigos, los huesitos de Van Gogh ¿Cómo te va? Alte reprobar Y vas a llorar Sin descansar Oigan, ellos sí son bastante divertidos Y ese es mi perro cabezón, se van a adaptar muy bien Ya llegamos niños, al estado del cero y a la ciudad sin piel ¿Pero para qué traes a los niños flojos aquí? Para canjearlos, traigo a los niños flojos aquí Me dan una piel o una oreja Cosas para zombies Y yo que creí que los niños éramos la esperanza del mundo ¿Y qué les hacen a los niños? Tortura básica Ven a sus padres con regalos que jamás recibirán porque reprobaron ¡Vivan los de fútbol! Y les prohibimos que jueguen por toda la eternidad ¿Saben que no podrán escapar? Son perdedores por no querer estudiar Y ahora mi mejor invento, el sacatripas ¿Vas a sacarnos las tripas? ¿Pero ya revisaste si esa cosa está oficialmente aceptada? Aquí está el certificado y ya no quiero trucos Y reprueban sin tripas ¡Me voy a morir de la risa! ¡Quietos! Ya saben qué les pasa a los niños que... ¿Reprueben el examen de mañana? ¡Pero no! ¡Sí! Si nos saca las tripas tendrá que vérselas con mamá ¡Así es! El zombie no arruinará el verano ¿El examen es mañana? ¿Estudiaremos toda la noche? ¡Ni lo sueñes! Entonces lo único que queda es... ¡Copiar! ¡Calma vaqueros! El capitán Jimmy y yo no queremos copiar ¿Por qué no, Wanda? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué tiene de malo copiar? Bueno, no quiero copiar Eso sería como esperar una emboscada, coronel Pero mi nervo es el enemigo Me gusta atacar de frente ¿Para qué si puedes hacerlo de espalda? Porque la coronela quiere demostrar su valor ¿Por qué no mejor cazas búfalos, tigres O juegas con una boa constrictor? Oye, Zap, eso no es lo mismo No quiero hacer trampas Si no es absolutamente necesario Lo siento, capitán Mira, si no apruebas Va a venir el zombi Y te va a sacar las tripas ¡En serio! Lo que oyeron no fue una declaración de amor para Wanda Sino más bien un feo insulto Cuida tu reputación Bueno, yo me tengo que ir Sí, ya sabes Muy bien, empecemos A ver, plana Revisar la computadora de mi netbo Sí, pero el problema para los que no somos invisibles como tú Es que si nos paramos frente al maestro Nos atrapará Sí, háganlo cuando no pueda verlos Es obvio Lo peor es que tiene razón ¿Quién acepta la misión de copiar? Muchas gracias, amigos Recuerden que si hacen trampa tendrán que enfrentarse a... ¡Truquín y el zombi! ¡Papi! ¿Estás ocupado? Solo descubriendo la vacuna para curar la gripe Tu papá sí que es un cerebro ¿Tienes tiempo para inventar una trampa súper moderna Para que pueda copiar mañana una pluma, una regla? Pero, hija, no puedo dejar mi investigación a la mitad ¿Seguro que no puedes? No, no, no lo hagas Se romperá Para cocinar la cola hay que tener una col cruda Y luego cocinarla ¡Qué sencillo! Ay, es hora de regar mis hongos, come humanos ¡Me tengo que ir! ¿Salvar las preguntas de examen? ¡Claro! Poletitus, aquí va papi a regarte ¡La computadora! No te muevas Dame el polvo de mamá Es una trampa Ay, odio las misiones complicadas Esto debe funcionar ¿No? ¿Te sacas un moco? Es para pegar las respuestas en mi pie ¡Oh! ¿Te ayudo? No, es algo personal ¿Cuál es el mejor acordeón para un niño invisible? Un acordeón invisible Escribiré todo con mi pluma invisible En mi mano invisible Y mi nego jamás me atrapará Escribiré en mi pierna invisible En mi codo invisible Y si lo estrellamos ¿No te atrevas a hacerle eso a mi papá? Así ya no nos haría la trampa Ay, cielo ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No juegues con Evelina Tiene que estudiar ¡Vámonos! ¡No! ¿Y ahora qué? Se ve a alguien que haría lo que sea Por apropiarse de las preguntas del examen Baja un poco más No la alcanzo Regresa Eso es Ya la tenemos Imprime Rápido Tu cabezota pesa demasiado Ay, no Solo Solo falta que mi nervo regrese ¿Le titus malo? ¿Mordiste el traje de papá? Podría curar que la apagué Qué extraño Es muy extraño Lo tenemos Creo que no Luego nos vemos Vuelvan aquí, ladrones El examen es nuestro Adiós Se llevó las respuestas ¿Recuerdas cuáles eran? Probeas eran más de siempre juntas Esa era nuestra única oportunidad Sé lo que copiaron el verano pasado ¿Quién dijo eso? Pero este año no tendrá tanta suerte Un momento, por favor Aún no hemos copiado Estamos seguros No es una farsa Su examen será mañana Está bien Ya me voy Pero estaré en su salón mañana Ay, mi dedo No importa Iré por otro ¿Qué hacemos ahora? Es tenebroso Sobre todo considerando Los sensibles que somos Esperar a que nos lo diga un pajarito Qué listo eres Pero un pájaro no Un perico ¿Un perico? El zombie no es el único loco Hablo de tu grabadora La de la calcomanía del perico La esconderemos en nuestro cabello Grabamos las notas Y la metemos al salón ¿Hacer trampa con las grabadoras? Sí Buena idea Sipi, zapé, despierten Llegarán tarde ¡El examen! Tuve que salvar al mundo El señor Minervo todavía no ataca Pero ahí está el enemigo Es el zombie Está afuera y viene a atraparnos Miren cómo tiemblan ¿Puedo ir al baño? No, ya es tarde El examen final va a comenzar Aquí tienen Es de opción múltiple Pero agregué una sorpresita Una pregunta a desarrollar al final Está muy difícil ¿Qué tengo que poner en nombre? Pon bestia ¡Ay, gracias! Odio los exámenes La verdad es que el maestro me odia No los preparan para esto en la universidad De hecho, ni siquiera creo que los preparen para esto en la NASA InBee, ¿podrías decirme qué es lo que estás haciendo? ¿Yo? ¡Ay, claro! ¿Quiere que le diga por qué no puede verme Porque soy invisible? ¡Estoy aquí sentado haciendo mi examen! ¿Un examen invisible con apuntes, tal vez? ¿Cómo me descubrió? Fue intuición Y ahora podrías escribir en la hoja de examen Como todos los demás Ese niño está copiando Y se estaba burlando de ti ¿Quién dijo eso? Tienes razón Invisible no copió InBee, reprobaste ¡Sal del salón! ¡InBee! Uno, cero Eso fue autogol Pero el juego no ha terminado ¡Silencio! ¿Ya vieron lo que les pasa a los que copian? ¿Quién sigue? Otra hoja Otra hoja ¡Más de más! ¡Nos van a descubrir! ¿Viste que el sabelotodo y la bruja están usando nuestro examen? ¡Sí, Pisape, callados! ¡Tienen un punto menos por hablar en el examen! ¡Vaya, parece que esta vez sí se saben las respuestas! ¿Y no será porque tienen sus libros escondidos aquí? ¡Uy, no! ¿O porque tienen sus apuntes escondidos por acá? Si estuviéramos jugando al ahorcado, ya estaría muerto Muy bien, pero aún creo que hay un gato encerrado por aquí ¡Ay! ¿Y no serán estos tus apuntes, cubiertos de mocos? Lo siento, fui yo, pero no sabía que estaba haciendo ¡Fuera del salón! ¡Reprobaste! ¡Bienvenido por Kirio! ¡Te he querido atrapar desde hace 14 años! ¿Te crees muy listo? ¡Llévatelo y espera que empieces a olerlo! ¡Ya acabé! ¿Y te vas a ir sin torturar a la linda Wanda? Por supuesto que me encanta torturarla ¡Wanda, tu libro! ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Explícame Yo le digo ¡Ay! Este madumentor Wanda dejó ahí ese libro para copiar ¡Pero ese no es mi libro! Mira, bruja, si salgo de esta ¡Te haré corte marcial! ¿Y si no es tu libro, por qué tiene tu nombre? Ah, pues... no sé ¡Reprobada! ¡Reprobada! ¡Tres, cero! ¡Por copiar, te van a castigar! ¡Un momento! Si va a reprobar a Wanda, que es la única que estudió, entonces... ¡Reprobaremos todos! ¿Estación de autobuses puede enviarme uno? ¡Tengo que mover a mucha gente! ¡Ni un examen limpio! ¡Todos reprobaron! No voy a decir por qué copiamos, porque ese no es el momento, pero ya que todos fuimos honestos, pues... Más o menos ¿Nos da otra oportunidad para hacer el examen? ¡Por! ¡Por, sí, por, sí! ¡Está bien, lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Autobuses! ¡Cáncele la orden! ¡Otro no! ¡Eso no es posible! ¡Eso jamás! ¡Me niego a que hagamos otro examen! ¡No deberá ser problema si estudiaron! ¡Déjenme ver esto! ¡La receta para la cole es bla, bla, bla! ¿Por qué escribieron esto? ¡Pues porque era la pregunta a desarrollar, ¿no? ¡No! ¡Porque no había decidido cuál iba a ser la pregunta! ¡Pero escribí esto en mi computadora! ¡Así que los dos estuvieron en mi casa! ¡Están reprobados los dos! ¿Es un malentendido? ¿Quiere un chocolate, mi querido profesor? ¡No fui yo, señor Minervo! ¡Fue mi gemela malvada! Evelina se pone aún más fea cuando miente. ¡Me estaban cayendo bien! ¡Creo que soy muy sentimental! ¡Extrañaré tus huesitos! ¡Adiós, vámonos! ¡Hogar dulce, hogar! ¡Aquí vamos! ¡No! Nos hará el examen, pero no estudiamos. ¡Se desvelaron toda la noche grabando las notas! ¡Eso es más difícil que estudiar! ¡Debes recordar algo! ¡Lo recordamos todo! Los buenos pasamos y los malos reprobaron. Sí, iremos de vacaciones después de esta gran experiencia. ¡Niños, suban al taxi o perderemos el tren a la playa! ¡Jamás! Si te subes a uno, te sacan las tripas. Preferimos caminar. Algo le pasó a Evelina, o lo que es lo mismo, on-tass. Sé que son los mejores. Oye, no creas todo lo que dicen en la calle, peloto. Todos hablan del caso de la pelota. ¿De verdad alcanzaron la pelota de Wanda antes que el tren? Bueno, no podíamos dejar que se la llevara el tren. ¿Y rescataron el sándwich de Poix cuando un gato callejero se lo quitó? ¡Mira esto! ¡No me lo hice jugando Monopolio contigo! ¡Ay, es increíble! Y también ayudaron a salvar a... ¡Ya basta, basta! Ahora nosotros hacemos las preguntas. Somos tus enemigos mortales. ¿Por qué viniste a vernos? Porque necesito que hagan un trabajo para mí. Secuestraron a Evelina. Todo empezó en el Museo de Arte. Fuimos a un recorrido cultural cuando... ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿Por qué no funciona? ¡Ay! 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 ¡No fui yo! Esta estatua lo rompió con su cabeza. ¿No? Está bien, mentí. Solo dije eso para proteger a... ¡Ay! ¡Peloto! ¿Qué? Sabes perfectamente que no fui yo. Mientras tanto, alguien acechaba a Evelina. Aún recuerdo lo último que dijeron antes de llevársela. No tengo en mi colección a ninguna niña que mute cuando miente. ¡Caroline, atrápala! Pero ya le viste los dientes y si me muerde... ¡Sí te muerde! ¡Has algo tonta! ¿Ah? ¿Qué hacen? ¡No! ¿Quieres que rescatemos a Evelina después de todas las maldades que nos ha hecho en la historia del mundo con sus mentiras? ¡Eso jamás! Pero solo ustedes dos pueden ayudarme. ¿Por qué no vas a la policía? Nos denunciaron por romper a la Venus de Milo. Pues, ¿por qué no la pegas? ¡Uy! ¡Qué mal chiste! ¡Tienen que rescatarla! ¡Es mi amiga y sin ella conquistar al mundo y promover la maldad pierde todo significado! ¡Oye! ¡Me conmoviste! ¿La van a rescatar? Dije que me conmoviste, no que me convertí en un bobo sentimental, pero somos profesionales y cada trabajo tiene su precio. ¿Qué? Una calificación de 10 en ciencias, la mitad ahora y la otra mitad cuando Evelina regrese. Bien, jamás olvidaré esto, maravillosos amigos. Oye, tranquilo, no te emociones, no somos tus amigos, solo estamos haciendo negocios. Ve a dormir, ve a dormir nena, que la beba te va a coleccionar. No me interesa que tu cabeza gire como las aspas de una licuadora, nadie me va a coleccionar como una tarjeta. ¡Cállate, tonta! ¡No me caes bien, pero esta es la mansión de la beba y no siempre me hace caso a mí. Decidió incluirte en su colección de criaturas por la forma en que se salen tus dientes cuando mientes. Ah, sí, esos gestos me dan mucha personalidad. Todo comenzó en el laboratorio de mi papá cuando era una bebita. Confundí mi botella de leche con un tubo de un mutador genético. La mutación ocurre cada vez que miento y... ¡Oye, te has recortado la historia de mi vida! Ah, sí, claro, me conmoviste, qué interesante. Pero ahorrádelo para cuando la beba venga a encerrarte por toda la eternidad, va a encerrarte en la jaula verde para las niñas mentirosas y mutantes. ¿Qué? ¿En una jaula verde? Pero si estoy vestida de rosa, ¿no tienes sentimientos? Disparo fuego con mis ojos y mi cabeza gira. ¿Crees que tengo sentimientos? Estábamos tan ansiosos de rescatar a Evelina como si un dinosaurio fuera a devorarnos en una tarde de primavera. Pero éramos profesionales, así que nos reunimos en la casa de Quack para analizar una pista que encontramos. ¡Ay, bueno! Aquí está el mocómetro activado. Dos personas se sonaron la nariz con este pañuelo. Una tiene los ojos brillantes. Y la otra tiene una gran colección de cosas en frascos para que estén frescas. Y todo eso con un pañuelo es un genio. Zappé, ¿lo tienes todo? ¡Lo tengo! Los secuestradores viven en un búnker secreto donde disecan extraterrestres con ojos brillantes y los guardan en frascos. ¡Es obvio! Y ese lugar debe estar por aquí. ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Evelina! ¡Ahora es mi turno! Bien, prende la luz. ¿Una cocina, Evelina? ¿Se ve bien de pez? Un momento, por favor. Si esta no es Evelina y este no es el búnker para disecar extraterrestres, entonces ese loco de allá, ¿quién es? El chef de este restaurante, japonés. Como dice el viejo proverbio oriental, ¡qué desorden! ¿Puedo comerme Evelina? No es Evelina, es sushi. ¿Sushi o Evelina? No me importa, ¿me la puedo comer? ¿Cómo puedes pensar en comer en un momento así cuando Evelina puede estar encerrada, torturada, mordida por ratas? ¡Fabuloso, amigas! ¿Este salón de belleza lleva abierto mucho tiempo? Sí, linda. Hace dos años que nos volvimos miembros de la colección de la beba de ratas parlantes. ¡Ya basta con la beba! ¿Quién es esa? Shhh. Nadie ha visto su cara porque usa una capucha. Dicen que es una chica excéntrica que colecciona cosas y que tiene por ayudante a esa muñeca. ¡Ah! La de la cabeza de carrusel. Sí, ya tuve el placer de conocerla. Esa tonta trató de encerrarme para siempre en una jaula verde. Pero esa jaula no combina con tu vestido rosa. Es por eso que tengo que salir de aquí a como de lugar. Y si me espero a que ese estúpido de peloto me rescate, estaré aquí para siempre. Oye, si dibujo un mapa para salir de aquí, ¿podrías llevárselo a peloto? No puedo. ¿Alguna vez te hablé de mi servicio de mensajería, linda? ¡Qué bien! Una rata que habla le dirá el camino sin problemas. Espera, ¿sabes qué? Todas las ratas hablamos, excepto él. ¡Qué mala suerte! ¡Suelta, eres nuestro! ¡No, claro que no! No lo tendrán hasta que rescaten a Evelina. Ah, es una rata mensajera. ¿Una rata mensajera? ¡Yo sé, yo sé! Solo intentaba de decirte, trataba de decirnos algo con señas. ¿Esa rata trata de decirnos algo? Peloto, ¿qué desayunaste esta mañana? Espera un momento. Peloto tiene razón. Muy bien, muy bien. Ah, teléfono. Hablar por teléfono. Ah, sí, ah. ¿Una rata que se roba los clips de la oficina? No, una rata con frenos. ¡Es Evelina! ¿Es un mapa que dice dónde está? Lo malo de usar mapas para encontrar un lugar es que siempre lo encuentras. ¿Eh? ¿Pero cómo entramos? Es la típica mansión tenebrosa que te recuerda el viejo truco de siempre. ¡Su pizza de queso! ¡Imposible! A la beba no le gusta el queso. ¡Su pizza sin queso! En ese caso, iré por mi bolsa. ¿Cómo hizo eso? Ni idea, pero estuvo de lujo. Hay que tomar ventaja de la situación. Vamos a entrar. Pua, tienes que entretener a la loca, pero no le digas a dónde fuimos. Luego nos vemos, ¿sí? Aquí está el dinero. ¿Y tus amigos? ¿Mis amigos? No creas que entraron mientras te diste la vuelta para huir con el dinero. Serás castigado por mentirme y por masacrar el idioma. ¡Primero, chicos! ¿Qué es eso, Zappi? ¿Ser o no ser? Los actores son unos monos. Jaula para niñas mutantes y mentirosas. Niña mutante, mentirosa... ¡No te resistas, mentirosa! ¡La encontramos! ¡Jamás escaparás! Oye tú, nadie se mete conmigo. Ya me cansé de decirles que la jaula verde no combina con mi vestido rosa. Está más preocupada por la combinación de colores que porque la encierren. Es increíble. ¡Minuto! Esa risa es de... ¡Uno de esos locos! Oye, psicópata, si te ofrezco dos niños genéticamente idénticos para tu colección, ¿me dejarías ir? ¿Es como las ofertas del supermercado? ¿Dos por el precio de uno? ¡Acepto! ¡Qué maravilla! Ya, porque están justo atrás de ese frasco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tenemos a años luz en otra galaxia? Creo que no. ¡Corre! ¡Auxilio! Sé que siempre les impactan mis ojos brillantes. ¡Bien hecho! Ya me voy. Tengo que lavarme el cabello y cargar la batería de mi celular. ¡Oye! ¿Qué haces? Prometiste que me dejarías ir. Evelina, eres una traidora. Vinimos a rescatarte y nos metiste en este lío. ¿Qué esperaban? Me ganó la vida haciendo maldades. Como esta. ¿Qué? Es la coleccionista la Beba, pero para mí que está muy anciana. Oye, Beba, tu imagen estaría perfecta si fueras la prima de Tutankamen. ¿Ya entienden por qué prefiero usar esa capucha? Esa clase de chistes ya me tenían cansada. Y yo... ¡Yo soy la bebé de esta casa aunque tenga 200 años! ¡Ay, qué jovencita, Beba! ¿Por qué no jugamos a las escondidas? Solo cuenta hasta que llegues a tu edad mientras huimos de aquí, ¿sí? ¡Qué listo! Pero no los voy a dejar ir. Son las nuevas joyas de la colección que empecé cuando mi mami y mi papi tuvieron que irse y me dijeron que coleccionara cosas mientras los esperaba. Y eso fue antes o después de la Primera Guerra Mundial. ¿Crees que soy el... ¡Ah! ¡Tonta! ¿Cuándo hubo una guerra mundial? Esto es peor de lo que pensé. Agüe, tus padres se separaron porque se cansaron de que llenaras la casa con cosas raras. ¡Te abandonaron! ¡Mientes! Ellos volverán y les enseñaré la colección más grande del mundo que los incluye a ustedes. ¡La jaula verde no! Ahora nada evitará que los ponga... ¿Quién fue? ¡Hola, chicos! ¡Cuá! ¿Y quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién él? Es otro coleccionista. ¿Ah? Sí, Abue. Es uno de los mejores. Entre sus dedos de los pies verás la mejor colección de mugre del mundo. ¡Ay! Van a hacer que me sonrojen. Y eso sin mencionar su super colección de mocos verdes. Eso no es ser coleccionista. Eso es ser asqueroso. No te precipites. Podrían ser valiosas. ¿Qué quieres a cambio? ¿Nuestra libertad? Muy bien. Quiero ver la mercancía. Toma. ¿Quieres contarnos? No, no. Te creo. Tengo una gran idea. Hazla que se doble y con suerte se va a atascar otra vez. ¿Aquí tienes, Abue? ¿Qué niños? ¿Creen que no puedo dar ni dos pasos? Esta nena... ¿Te dolió? ¡Caroline, auxilio! ¿Quién yo? Nunca. Ya estoy cansada de que tus colecciones sean más importantes que yo. Así que, ¡levántate tú! Bien dicho, Caroline. Siempre me caíste bien y siempre creí que juntas podríamos dominar el mundo. ¿Qué parte de mi discurso no fue convincente? Y así fue como esa misma tarde obtuvimos el primer 10 en nuestra vida en ciencias. ¡Qué extraño! ¿Qué hicieron para sacar esa calificación? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Váyanse, Sarriondo! Muy bien. No lo sé. Estábamos súper felices y ya podíamos jugar con Wanda. Oye, Wanda, ¿qué traes ahí? ¡Su muñeca! ¡Muñeca no! Se supone que son los chicos malos y se asustaron con una muñeca. Hoy les ofrecemos Wanda, Misión Imposible. Una de las criaturas más encantadoras de la pradera observa sin respirar los movimientos de su presa. La penetrante mirada de la Wanda Se Exploratus le inspira terror a sus enemigos. Que, incapaces de enfrentarse a la reina del mundo natural, corren aterrados. Pero la súper y maravillosa Wanda Se Exploratus cambia su plan de ataque. Interrumpimos este programa para informarles que el reportero Zippy fue devorado por un león cuando estaba realizando este documental. Oye, aquí estoy. ¿De dónde sacaste eso de que me había comido un león, eh? ¿Y qué prefieres? ¿Que todo el mundo sepa que te ruge la panza en realidad porque te mueres por Wanda Se Exploratus? Ahora regresamos al programa. Wanda Se Exploratus prosigue con la valiosa ayuda del Capitán Neus Jimicus, una clase de minisocio que forma parte de esta expedición. Entre ambos existe lo que los expertos llaman simbiosis, algo como, ah... Bueno, se ayudan entre sí para ir a almorzar. Nada puede detener a esta especie, ni los frecuentes cambios meteorológicos de la naturaleza, ni la dificultad del terreno, ni la perseverancia del enemigo. La Wanda Se Exploratus no deja de perseguir a su objetivo, usando sus garras frontales para obtener lo que desea. En la naturaleza solo sobrevive el más fuerte. Wanda, ven, te tenemos una sorpresa. ¡Ya voy! Pero estar en la cima de la cadena alimenticia un día no implica que no seas una especie amenazada al siguiente. Wanda, tu tío te envió un regalo. ¡Excelente! Desde ese día, la vida para las especies relacionadas antes con la Wanda Se Exploratus no volverían a ser iguales. ¿Listos para jugar? ¡Eso fue falta! ¡Eso no fue falta! ¡Fue un gol! ¡Perfecto! Cierra la bocota y escucha al árbitro, Evelina. Oye, ningún papanatas me va a decir que me calle y especialmente no cuando anoté un gol. No lo entiendes, ¿verdad? El fútbol se juega con los pies, no con las manos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué peloto si puede tocar el balón con las manos? ¡Yo sé, yo sé! ¿Por qué es el portero? Es el único que puede usar las manos. Los demás no podemos, ¿entendiste? Muy bien, muy bien. Vamos a seguir jugando. Como sea, yo juego mejor que Wanda. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, claro. Eres la mejor jugadora de fútbol de todo el mundo. ¡No pueden verme! ¡Nadie puede verme! ¡Voy a anotar un gol! ¡Evelina, rápido! ¡Imbi va a anotar un gol! ¿Qué? ¡Detén a Inbio! ¡Va a anotar un gol! ¡Esa fue otra falta! No lo entiendo. ¿Cómo logró verme? ¡Evelina, ¿por qué no te quitas un tornillo de los frenos y te lo pones en la cabeza? Porque te falta uno. Vamos a ver, ¿qué te acabamos de decir? Pero si no toqué el balón con mis hermosas manos. ¡Estoy expulsada! ¡Ah, no! ¡Nunca, nunca! Estás expulsada. El rojo no combina con mi lindo vestido. Ya no puedo soportarlo más, hermano. ¡Ya me cansé! ¿Qué vamos a hacer? No hay nadie más que pueda jugar. Wanda tiene días en su casa y ya no quiere jugar con nosotros. ¡Ya, ya, ya! Mira, si quieres, dame una tarjeta verde, el color de las esmeraldas. ¡Oigan, este juego ya me dio hambre! Voy a ir por algo de comer. ¿Ya viste, Dientona? Hasta Poax se cansó de jugar fútbol contigo. ¡Pues yo tampoco quiero jugar este aburrido juego! Pero no dijiste eso cuando te dimos el dinero de nuestro almuerzo para que jugaras en lugar de Wanda. Te dije que mi naturaleza es caritativa, pero no me interesa Wanda en lo más mínimo. Este deporte no me interesa para nada. Un momento, por favor. Si no juegas, no te vamos a pagar. ¡Regrésanos el dinero! ¡Sí, ajá! ¡Negocios son negocios! Bueno, hermano, creo que los gemelos tienen una nueva misión. Buscar otro jugador, pero nadie quiere jugar con nosotros. Solo nos queda una última opción. ¿Pedirle a papá dinero? Ese es el fin. ¡Claro que no! ¡Hay que hacer que Wanda juegue otra vez! ¡Hay que deshacernos de lo que sea que tenga Wanda en su casa! ¡Muy bien, al ataque! ¡Vamos por Wanda! Mientras la familia de Wanda salió a cenar... ...entramos peligrosamente a la casa de la especie secuestrada, Wanda's Exploratus, para averiguar por qué había desaparecido. Oye, Zap, ¿esto está más negro que las uñas de Poix? ¡Shh! Lo que secuestró a Wanda debe estar aquí, por alguna parte. Oye, papá tenía razón. Ya no hacen las cosas como antes. Qué bueno que todavía nos queda una linterna. Nos quedaba. Oye, tú, grandísimo cobarde interplanetario o lo que sea. Danos la cara y enfrenta a los gemelos. Oye, hermano, tranquilo. Debe haber algún interruptor de electricidad por aquí. Visión de rayos infrarrojos detecta una presencia indeseable. ¡Ataque! ¿Qué es eso? ¡El enemigo nos ataca! ¡Resorteras listas! ¡Y ahora! ¡Es el robot Kenny! Soy el robot Kenny. La figura de acción es ruda de todas. ¿Qué le sucede al robot? Creo que se le cruzaron los cables. Sus cables están más cruzados que una bobina. El robot Kenny modelo especial. Con chips de mega resistencia integrados. Sí, tan especiales que camina de lado. Creí que podía sobrevivir un terremoto, pero mira lo que le pasó con un par de canicas. Parece una rocola disco con patas. ¿Rocola? ¡Me encanta! ¡Suggy! Kenny tiene un chip disco. Y también un par de chips de breakdance. ¡Muy! ¡Un pasito para adelante! ¡Un pasito para atrás! ¡A girar! ¡Ya basta, robot Kenny! ¡Apágate de una vez! ¡Hecho por la corporación pirata! ¡Claro! ¡Es una imitación barata! ¡Esto eres mi bailarina! ¡Muy bien! ¿Y ahora cómo apagamos a esta insentible copia pirata? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sube tu brazo derecho! ¡Sí, pinzate! ¡Destruyeron todo mi cuarto! No, vinimos a... ¡Wanda, amiga! ¡Venimos a rescatarte! ¿En serio? ¿Y qué pensarían si yo fuera a su casa a destruir su cuarto solo para rescatarlos? ¡No! ¡Cálmate, no te enojes! Solo vinimos porque te necesitamos en el equipo de fútbol. ¿Saben qué? Ya tengo algo mejor que hacer que jugar con unos niños tontos. Que entran a mi casa de noche a escondidas a destruir mi cuarto y... Oye, tranquila. Eso te puede hacer daño al hígado. ¡Prefiero jugar con mi juguete favorito! ¡El más completo, el más nuevo y el más original de toda la... ¡Galaxia! El Robot Kenny. ¡El mejor robot de acción! ¿Pero qué le hicieron a mi Kenny? ¡Antes no hablaba de esta forma! ¿Y qué le pasó a su vista nocturna de rayos X y a su brazo? ¿Y por qué su cabeza gira como un disco compacto? Porque es un robot pirata. Una mala imitación. No es el original. Sí, no tiene garantía del fabricante. ¡Revísalo tú misma! Ajá. Wanda. Wanda. Wanda, ¿qué es todo esto? Bueno, fue... Fue... ¡Fue... ...¡Fue... 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 ...¡Tres, dos, uno, sí! ¡Sí! ¡Hora del fútbol! Les recuerdo que... ...soy la jugadora estrella de su equipo. Así es. Por eso, Evelina, vamos a darte un premio por tu súper maravillosa contribución. ¿En serio? Sí. Tenemos un regalito para ti. No crean que solo porque me den un regalo voy a dejar de pensar que son un par de retardados. Nadie compra el respeto de Evelina. ¡Traya acá! Maravilloso. ¿Te gustó, verdad? Es el increíble Robot Kenny. ¡El robot más completo de todo el mundo! Sí, pues juega con él. Muy bien, lo acepto. Es lo menos dada mi valiosa contribución al equipo. Soy el Robot Kenny. Modelo especial. Con chips de mega resistencia integrados. Y tu peinado está muy anticuado, niña. ¿Mi qué? ¿Peinado? No acepto, pero, linda, necesitas un buen corte. ¿Qué dijiste? Estás loco. Ni siquiera sueñas con tocar mi cabello. ¡Auxilio! Detente en nombre del robot de acción más fuerte de todos. ¡Auxilio! ¡Este robot loco quiere arruinar mi imagen! ¿A dónde vas, linda? La fiesta está empezando. Un pasito a la derecha. Un pasito para atrás. Un brazo arriba. Un pasito a la derecha. Un pasito para atrás. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Un pasito para atrás. ¡No, no, no! Un pasito para atrás. Gracias.